esta es una casa preciosa del banco que la está vendiendo en 143 mil dólares en la north avenue y la austin aproximadamente y les quiero recordar que esta casa ha habido 27 ofertas y mi cliente al final se la llevó quería hablar un poco de cómo comprar este tipo de casas cuando hay un montón de ofertas primero vamos a ver la casa porque es impresionante esta casa es espectacular como pueden ver es una casa que renovada y no tiene mucho que renovar si van a renovar esta casa y va a vender esta casa esta casa fácilmente puede ir hasta 450 mil dólares tal como está en el mercado en este área la casa de las 147 mil dólares 144 mil dólares me equivoco y ha habido 27 ofertas mi cliente al final se la llevó no voy a decir el precio de cuánto se la llevó pero la experiencia de poner esas ofertas cuenta muchísimo si te están rechazando ofertas una detrás de otra posiblemente es tiempo de mirar en otros campos para que puedas tener tu casa bueno acabamos de ver ahí el salón el comedor y la casa está pues si tiene bastante trabajo pero en los precios que se ha vendido esta casa fácilmente esta casa renovada que no tiene tanto puede ir a 450 mil dólares el cliente mío que es un inversor de fuera de los eeuu la quiere para renovarla y luego rentarla pero voy a hablar por las características especiales que tiene esta casa ahí vamos a ver luego un garaje que es muchísimo más ancho de lo normal podemos ver cómo hay dos habitaciones aquí podemos ver la cocina que se va a tumbar todo esto y se va a ampliar definitivamente se va a ampliar y va a ser una cocina espectacular y lo que vamos a hacer va a ser subir al ático para que vean el ático que tiene unas escaleras muy buenas para poder subir muebles hasta la parte de arriba y podemos ver como aquí hay otro otra habitación el techo de esta casa está nuevo quería decirles y podemos ver como esta es otra de las habitaciones y antes de ir al basement que es enorme quisiera que viera en el garaje porque este garaje pueden entrar tres coches y realmente es espectacular definitivamente necesitas lijar y pintar y el garaje necesita todo el techo se ha reemplazado pero bien se va desde allí hasta allí tres coches también quería decir el basement entra independiente vamos a entrar en el garaje y estamos en el garaje fíjense qué grande es el garaje desde allí hasta allí tiene dos puertas independientes esta y esta otra el garaje es de ladrillo y por mucho que esté destruido al ser de ladrillo lo único que hay que cambiar es la parte esta de aquí arriba pero fíjense qué grande es este garaje esto es una de las razones de que esta casa aproximadamente en la north avenue y la austin es una casa buena que si hay que pagar mucho más se paga porque esta casa hay un beneficio por lo menos de 150 mil dólares en un flip en poco tiempo y no sólo eso de un flip aparte si la vas a comprar y te la vas a quedar como va a hacer mi cliente podrías llegar a hacer muchísimo dinero en el futuro o sea si eres un inversor de otro país y quieres hacer una inversión como ha hecho muchos de mis clientes de méxico de venezuela de españa igual es el tiempo de darme una llamada vamos a bajar al basement que es donde más trabajo tiene la casa pero he comprobado que no entra agua el basement es enorme una de las mejores cosas es que las vigas estas son de acero y si necesita pues ser renovado pero definitivamente este basement no está nada mal estamos hablando de una casa que salió en 143 mil dólares en el mercado aunque se ha pagado un poco más pero ha habido 27 ofertas una zona buenísima donde vas a encontrar por ese precio una casa como de este estilo por este dinero y fíjate los los soportes de la casa son originales de acero esta es la salida independiente hacia hacia la parte de atrás en un futuro aunque no es legal pudieras tener un acceso para poder rentar esta sección o sea básicamente lo que les quiero explicar es que esto ha sido una casa espectacular y definitivamente es una inversión buena hay mucha gente que a veces no quieren pagar en una su vez en una en una casa de banco en varias ofertas y no quieren pagar un poquito más pero el problema es que si no pagas un poquito más igual no tienes un tipo de casa como este cuando la casa es buena tienes que forzar a tope para conseguirla si no alguien no alguien lo va a acoger y va a hacer una ganancia enorme por tú no haber subido un poquito más si estás si estás siendo rechazado por oferta oferta y oferta y no encuentras nada igual es el tiempo de llamarme yo soy Santiago Sánchez y mi número de teléfono es el 773-732-3100 y mi email si estás en otro país es barcelonarealtor arroba gmail.com y espero que tengan un muy buen día